Buena pregunta. No sabría decirte... ¿Un punto de vista de mi vida? El punto de vista de mi vida y mi carrera tendría que ser un tiempo muy largo. Y a nivel tenístico, donde terminé de dar el salto fue en 2017. Llegué al US Open siendo preclasificado por primera vez. Mi primer Grand Slam como preclasificado entre los 30 mejores del mundo. En Rio 2020, cuando gané mi primer partido a TP. Diría que ahí. Creo que diría que cuando estaba en mi segundo año de colegio, realmente disfruté mi primer año allí. Y después de esto, me became más profesional. Cuando arranqué a competir en los nacionales cuando era chiquito, empecé a tomar este deporte mucho más serio. Cuando llegué a Estados Unidos, en los últimos años, con la cirugía y todo, siempre es difícil volver, especialmente cuando llegas más. Pero estoy feliz de estar donde estoy ahora mismo. El haber venido a Estados Unidos fue un punto de quiebre porque era algo nuevo. No estaba convencido de hacerlo, pero tenía la oportunidad. Cuando tienes que ir a preguntar un número de chicas. Eso es bueno, ¿eh? Me lo voy a tomar como punto de inflexión de mi carrera, para que quede claro.